Sí, después de dos meses en paro laboral, pues los empleados y la titular del juzgado cuarto de distrito en Monclova, María Inés Hernández Compeán, reanudaron ya sus actividades habituales, pero lo hicieron bajo protesta. Esto fue lo que indicó el secretario del juzgado cuarto de distrito, Cristian González de la Fuente. Todos los días se ve que las autoridades implementan reformas, hacen propuestas de leyes secundarias que pudieran seguir vulnerando el derecho de los trabajadores y los demás principios que defiende el poder judicial, expuso el secretario del juzgado cuarto de distrito, Cristian González de la Fuente. El hecho de que hayamos tomado, bueno, por parte de la base de trabajadores, la titular de este juzgado, que hayamos tomado la decisión de reanudar las actividades, no quiere decir que estemos de acuerdo, digamos, con la implementación y todos los actos posteriores a esta reforma judicial. Entonces, sí, seguiremos trabajando, pero bajo protesta. ¿Esta medida ya se tomó en todos los juzgados, licenciado? No es o no fue de manera general. Cada juzgado, cada tribunal está emitiendo sus propios avisos, está tomando sus propias decisiones, atendiendo a las circunstancias y las peticiones que hacen la parte trabajadora, al igual que los jueces jueces magistrados de cada órgano jurisdiccional. Entonces, no, no ha sido de manera general. Cada, digamos que cada órgano jurisdiccional está tomando ciertas decisiones en la cuestión de retomar o continuar con la suspensión de actividades. Pero sí, bueno, en algunos circuitos donde hay más órganos jurisdiccionales en una ciudad, pues están haciéndolo de manera conjunta en algunos. Es decir, sí, no ha sido de manera generalizada. Y aquí, pues, en Monclova nada más está este juzgado distrito. Cualquier decisión está sujeto a analizarse, atendiendo a las circunstancias, a lo que vaya surgiendo cada día. Bueno, todos los días vemos que las autoridades que están implementando, que están impulsando esta reforma judicial, pues siguen todos los días haciendo nuevas propuestas de reformas, de leyes secundarias, y las cuales, pues, también pudieran seguir afectando, vulnerando los derechos de los trabajadores, así como los demás principios que estamos en defensa de ellos, ¿no? Porque, como es la independencia judicial, la autonomía del Poder Judicial de la Federación, porque se vele por tener jueces magistrados capacitados e independientes. En estos poco más de dos meses que estuvieron ustedes en paro, ¿se sabe cuántos trámites están pendientes por resolver ahí en el juzgado? Hoy no, en este momento no tengo ese dato preciso, porque, pues, en esta suspensión de actividades, pues, seguimos recibiendo asuntos, seguimos dándole el trámite correspondiente. Entonces, pues, seguimos radicando nuevos asuntos, los cuales siguen en proceso. Entonces, no sabría decirle al día de hoy cuántos asuntos estén pendientes de resolver, pero sí, sí hay, digamos, que un rezago el cual se va a ir, pues, atendiendo de manera gradual. Para Zocalomón Clova, Emiliano Valero.